Donde hubo fuego, cenizas quedan Por eso en una reciente entrevista en Luzu TV Le han preguntado a Roger King sobre esta barra Y allí fue que aprovechó para aclarar que esta barra no tiene destinatario Y agregar un poco más de data Y después hay una cosa que no me voy a hacer boludo tampoco Que debe ser re loco que estén en el mismo tema ambos Después de todo lo sucedido, ¿no? Sé que peleaste por un serenito con FMK y hoy están haciendo un tema juntos La verdad es que es una playa Pero dale, que le voy a preguntar No, pero fuera de juego Y si vengo ahí No va a venir más Ya creo que no viene igual No viene más Mateo, mira como tú sos un conchugo No, no quiero Se me cortó justo la nombre No, no Creo que es un mensaje piola Lo hablamos acá Antes que os venga del hecho de que estés compartiendo con una expareja Que en realidad no es más que una, en su vínculo, no es más que una exnovia Que cuando ustedes son tan famosos se extrapola un montón de cosas Y de todos los que estamos acá tenemos exparejas En su caso se magnifica mucho ¿Qué onda? ¿Dudaron algo? ¿Qué hubo la propuesta? La verdad que se dio todo muy natural Todos estuvimos de acuerdo Ella, yo, yo y ella Estuvimos de acuerdo en el principio de hacer la canción juntos Y de hecho fue un tema que hablamos Tipo, como se sabe Nosotros en un momento terminamos medio mal la relación Pero son cosas, creo que de guachines, de inmaduro Y pasó el tiempo Y hablamos la verdad Y quedamos la mejor Tenemos la mejor Y hablamos para hacer la canción Y salió Y estamos felices los dos De que hayamos podido compartir A pesar de todo lo que pasó Un hecho histórico Y compartir con los pibes de nuevo Para nosotros es genial Pero sí De hecho en el evento estaban todos juntos Sí, sí Me parece que está re bien ese proceso De, a ver, cuando uno termina una relación Termina mal Porque si no, como que no termina de terminar Y después tiene que pasar Agua bajo el puente Para que todo se... Más cuando sos chico, viste también Que tenés unos mambos Sí Pero después cuando creces te das cuenta Que bueno, que no era por ahí Hay cosas peores Hay cosas peores Y bueno, dos personas hablando Se entienden siempre Y algo también como hermoso Esto que dice Decía Franzo recién Y de que yo te conozco a vos Y bueno, la fui conociendo un poco A ella también Del respeto también Que todo lo que vos lo haces Y venís acá a comunicarlo Es con respeto a ella Teniendo en consideración Que también ella Ahora tiene una pareja Ha ido por Juli Que también es un divino No sé, como que siento Que entendiendo eso Se puede hacer cualquier cosa O sea, hacer un tema Un mío de lo que sea Que no va a haber quilombo Entendías que había algo A favor también Vamos a jugar ahora El lado más amarillista Del morbo en el tema Porque se habló Mucho de este tema Que es histórico Pero yo estaba feliz Que vos vengas acá Porque a nivel periodístico De lo que más estaba hablando Es de ellos dos En el mismo lugar Las fotos Viste, mucha gente decía Estarán fotoshopeadas Estuvieron en el mismo espacio Te llegó todo eso Sí, es que el morbo De la gente Pero sí Ya sabíamos De un primer momento Que iba a pasar eso Y como que dijimos Bueno, vamos a aceptarlo Es así Pero la realidad Es que el enfoque nuestro Está en la canción Y que nos hallamos juntado Lo del espacio nuevo Y va por ahí Y eso es lo que hablamos Con ella Que no queríamos Que el enfoque Esté en la noticia amarillista De María Ruya Volvieron a hacer una canción Juntos Queríamos Vamos a hacer la canción Del espacio Y creo que ese fue Nuestro enfoque Desde un principio Aparte Muchos seres humanos Sí, es un grupo Y cada uno Individualmente La está rompiendo Así que es como Un solo es Avenger Boludo Ah, el solo es Avenger Sí Sí Rete Es zarpado Y la barra Es una barra Nada más La barra es una barra Es una barra Te lo juro Perfecto No, está bien Sí, obvio Salió de Frita No, porque no paran De todo decir Eh, donde hubo Juego de Cenizas quedan Y a quién se la dedico Y nada Está claro que va a decir FMK La barra Son canciones Canciones Muy bien Listo, pasó ese tema Yo estuve un poco tenso ¿Estamos bien? ¿Tan tenso? Yo cero tenso, eh Cero tensa estoy Bueno, pero porque vos sos madura Él también Y los compras somos dos nenes Que vos estamos hablando del tema Entonces somos dos idiotas Entonces por eso estamos No, yo ya está